¡Gracias! 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 Si te pido un beso, ven dámelo No sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Maliento es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando a ti bam bam Pérdate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuándo tu amor a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debe ser molento, debe ser salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos peleando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás estresa Yo te haré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos peleando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' ajustarlo aquí tengo la pieza Voy despacito, voy despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te vayas si no estás conmigo Despacito, quiero dar la muerte a veces despacito Vamos a ir al núcleo en Puerto Rico Y 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 en Puerto Rico igual al despacito Miami me lo confirma Puerto Rico me lo regaló El pinto de mi Dominique me lo invito Y el caribe es un portillo Me quedé con la Rosaria Mi amor lo confirma Y el raro lo dicho era Puerto Rico me lo regaló Y nada para mi que Y nada para mi que Un señor Y el raro lo dije Y la gana Ruta Y el caribe es un error La cruz está bien La cruz está divina Pero como Honduras China Argentina Panamá Tresla Tunga Ecuador Pino Y Uruguay Como Paraguay Por la risa Porque viene llenando la cANA está en camino El mundo se está sumando la una gierna de 2 la 1 Y en la mano de Bichuela, Puerto Rico para persistento Tira a la voz de mi dirección y que pa la violencia Soy conmigo con la cabina de Bichuela Vamos Guatemala, las fiestas de fuera Llamas Nicaragua, el salvador se acuerda Yo viento desde Cuba, que el mundo se acuerda Si tú eres marquino, salga tu bandera Mira el gobierno de Rosalía, Miami me lo trajo a la ciudad Viene el rojo de pichera, Puerto Rico me lo regaló Con elника, el salvador se acuerda Y los cargos se acuerda Con el Reagan, el salvador se acuerda Y los cargos se acuerda Lincoln invito desde Cuba, Puerto Rico me lo trajo a la ciudad Puerto Rico me lo regaló Con el planeta, el mar y el salvador se acuerda Y de cariño somos tuya la acción La Música Bailando, 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 estoy aquí y yo quedo con mis hijos y venme cuando Bailando, bailando, estoy aquí y yo estoy aquí y yo estoy aquí y yo estoy aquí y yo estoy aquí Bailando, bailando, estoy aquí y yo 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 Quiero estar contigo, venir contigo, bailar contigo, llenar contigo la noche voy Con tremenda roda Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Que ir un día de destino a poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando Tú me apoyas y me dando los sueños y me levanto Tú me miras y me mando Bailando, bailando Tú me apoyas y me llevas y me llevas a otra dimensión Tú me apoyas y me llevas a otra dimensión Tú me hustruis, ¿sí? Tú meES y me llevas a otra dimensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!